Tu personaje está enamorado de Jung Jungook, hola hola, cuidado aquí, a ver, cuidadín, cuidadín Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal Y en el vídeo de hoy voy a estar jugando con Akinator, que habrá gente que lo conozca, habrá gente que no No sé si se utiliza mucho ahora, pero hace poco vi un vídeo de un youtuber haciendo Akinator, o jugando Akinator mejor dicho Y dije, vamos a probar, a ver cómo es con BTS, BT21, ARMY, cosas relacionadas con BTS Tiene un canal de Youtube, pero no podría decirse que individualmente, pero sí tiene un canal de Youtube, sí lo tiene ¿Tu personaje es una chica? No, no es una chica ¿No hace series de Minecraft? Nació en España, ojalá ¿Tu personaje está relacionado? Sí ¿Canta en inglés? Sí, parte, ¿canta en inglés? No ¿Está muerto? No está muerto ¿Ha hecho carrera en un grupo? Se referirá si es famoso en un grupo, ¿no? Digo yo Voy a decirle que sí ¿Es uno de los integrantes de One Direction? No, Hobby no es de One Direction ¿Vive en Corea del Sur? Ahí ya va calando ¿Canta rap? Sí, canta rap ¿Es el líder? No lo es ¿Es miembro BTS? Sí ¿Canto con Becky G? Hostia Ya me ha calado ¿A tu personaje se le conoce como Hobby? Sí Es que yo creo ¿Cuánta gente buscará esto? Vale Jon Hosok, J-Hope, rapero y bailarín ¿Tu personaje es una mujer? Estoy pensando en Jon Tan, ¿vale? No es una mujer ¿Realmente relacionado con el mundo de la música? En parte sí, porque su dueño y por lo que se le conoce a él es el mundo de la música Pero yo creo que no, porque él no hace música, ¿sabes? Si es un perro, bueno, un perro puede hacer música ¿Se hizo famoso gracias a YouTube? No, es una persona real, no es una persona, pero sí es real, o sea, probablemente no es una persona o Hobby ¿Es real? Sí, lo es ¿Te conoce? No creo que me conozca ¿No trabaja en el mundo del deporte? ¿Es actor? No, no tiene más de 30 años ¿No está relacionado con TikTok? No es humano, es un animal ¿Sí vive en Corea del Sur? ¿Está relacionado con Kim Taehyung? Ya me ha acatado ¿Está relacionado? Sí, está relacionado con el grupo BTS ¿Y piensa en Kim Jong-tan, perro de tejión? Me encanta, le ponen Kim, el apellido Kim, que va a ver ¿No es una chica? ¿Tiene piernas? Sí, creo que sí ¿Tiene un canal de YouTube? Creo que no, probablemente no ¿Es real? Lo es ¿Se hizo o no se hizo famoso gracias a YouTube? Sí, tiene más de 30 años Creo que no es actor ¿Trabaja o no trabaja en el mundo del deporte? Sí, está relacionado con la música ¿Y no nació en España? ¿No falleció? ¿Vive en Corea del Sur? ¿Tu personaje sigue formando parte de un grupo? No ¿Fundó la empresa BitHit? Sí, lo hizo Eh, mi personaje sí es de BitHit, ya me lo ha acatado ¿Pienso en Bang Sihyuk? Opa, cuidado, opa ¿Tata? ¿Mi personaje es coreano? No, Tata no es de la Tierra ¿Está relacionado con el mundo de la música? ¿Hace música? Sí, hace música ¿Es una mujer? No ¿Canta en inglés? Eh... creo que no ¿Canta en su idioma? ¿Tiene más de 30 años? Creo que no, no lo sé ¿Vive en Corea del Sur? Sí, actualmente sí, aunque no es de allí ¿Es japonés? No es japonés ¿Es de China? No, tampoco ¿Es australiano? No ¿Forma parte de un grupo de 7 integrantes? ¿Rapea? No ¿Está relacionado con el BitHook? A ver, realmente Tata es creación de B Podría decirse que está relacionado con B, pero no con BitHook ¿Está relacionado con Jimin? No ¿Es miembro de la banda BTS? No ¿Ha hecho una gira musical? No, todavía no han hecho gira, ¿no? Eh, no, ¿pertenece a Hefen? ¿Es cantante? Sí lo es ¿Pertenece a City? No No ¿Tiene menos de 20 años? Probablemente No lo sé ¿Es asiático? No ¿Nació en España? No ¿Es mexicano? No ¿Es real? No ¿Es de un videojuego? Sale de un videojuego No sale de un videojuego ¿Es un animal? No, no es un animal, es una especie de corazón raro ¿Tiene el pelo negro? No tiene pelo ¿Lleva zapatos? No ¿Es de una película? No ¿Increíble, estás pensando en un personaje? Shuki, no No, es Tata Vale, vamos a decir que hemos podido superar a este genio porque no he sabido conocer a Tata No vamos a continuar, vamos a ir con la Army Bomb ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? Sí, está relacionado ¿Forma parte de un grupo? No forma parte del grupo ¿No tiene sexo? ¿Vive en Corea del Sur? ¿Realmente vive? No vive, es un objeto Vive en todas partes ¿No canta? No, no canta ¿Tiene más de 30 años? No, todavía no fue creado hace 30 años ¿Es rapero? No canta, no es una persona real No, no es una persona real ¿Es un animal? No ¿Tiene el pelo negro? No, si no es un animal ni es una persona ¿Tiene pelo? No tiene pelo ¿Tiene brazos? No ¿Tiene algo que ver con los diamantes? No ¿Una aplicación? No, es un objeto ¿Es un objeto? Sí ¿Sí? ¿Está relacionado con la música? ¿Está hecho de madera? No ¿Empieza por la letra A? Sí ¿Tiene la piel blanca? No, es una persona ¿Está hecho de cables? No ¿Es cuadrado? No lo es ¿Vive en la misma casa que tú? Es que no, vive, no es una persona Yo tengo uno, pero es que no vive ¿Vive contigo? No ¿Puede moverse? No ¿Mamá? No, es yo Todo está bien ¿Produce música? No ¿Está sobre dos patas? No ¿Se hizo gracias? Famoso gracias a internet No, gracias a BTS ¿Es un objeto? Sí ¿Está en la música desde hace mucho tiempo? No ¿Hace mucho tiempo? No ¿Pienso en Redstone Minecraft? No ¿Tu personaje es una chica? No, es un programa ¿Es coreano? Sí, es coreano el programa ¿Está relacionado con BTS? No canta ¿No está relacionado? Bueno, sí Pero es que no es solo en B-Cook ¿No pertenece al Nam Jim? ¿Al Jung Min? ¿Es que qué es esto? Me está preguntando todos los ships Grandes Sí, está relacionado con BTS Con el Jung ¿Por qué me están preguntando todos los ships? Ahora, es que no Con Jimin No sé si relacionártelo, pero es que sí, vamos a decir que sí, pero es que no solo con él, bueno, vamos a decir que sí No tiene las manos pequeñas ¿Tu personaje está enamorado de Jung Jung-gook? Hola, hola, cuidado aquí, a ver, cuidadín, cuidadín, que han venido aquí La peña, con todas sus fantasías en su máximo esplendor aquí, está enamorado, no, es un programa, no está enamorado Está relacionado con el Behold, bueno, gracias, no, es una persona ¿Tiene apodo como tal? No ¿Tiene tatuajes? No ¿No es una persona real? ¿Es un perro? No ¿Humanos? Es amarillo, no ¿Tiene orejas? ¿Cómo va a tener orejas? Y te acabo de decir que no No, no, no Uy, sí, ya va a contar lo en ese No, no, sí Sí No me lo va a acertar, ni loca Pienso en FL Studio Programa de Producción Vamos a ir dejando aquí el vídeo De momento, me acertó los primeros porque eran bastante fáciles Pero en cuanto empecé a ponerle conceptos no humanos, como que se empezó a liar un montón Ni Ram BTS, ni me... ¿Qué era? Así, ni el Army Boom, me he acertado Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Me ha encantado lo de los ships, de repente preguntándome ¿Me está relacionado con el Jung-min, con el Big Cook, con el no sé qué? Y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Mi hendel está pasando? Bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis dejarme en los comentarios si queréis que haga otro juego Otro vídeo de este juego, mejor dicho Adivinando otros conceptos No he hecho todos los conceptos porque no quería hacer un vídeo muy largo Pero si os gusta mucho esto y queréis que haga segunda parte Me dejáis likes, por lo menos unos 100 likes por ahí Y yo haré una segunda parte Si no me acuerdo, lo siento porque ya lo digo siempre Tengo la cabeza súper loca Y me lo podéis recordar en los comentarios O me lo podéis enviar por mis redes sociales Que la tenéis aquí Y la tenéis en la descripción Y pues eso, no olvidéis suscribiros que voy a subir muchos más vídeos Adiós, chao 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 Adiós, chao